Amigos, bueno, lo más que lo tenéis que ver No os miento, os digo que me acabo de levantar ¿Vale? Estaba durmiendo, mejor dicho, a la siesta De hecho tendré que ir hasta las sábanas pegaditas Y todo esto, bueno, las sábanas La sábanas dice el sofá, pues estaba en el sillón Pero bueno, me levanto, voy a Twitter Preparo las cosas para el día, bueno, no me voy a Twitter Voy a preparar las cosas para el día y de repente veo esto ¿A qué juegos debería expandirse COI próximamente? Os leemos Actualmente COI, ya sabéis que es el equipo que está Bueno, que es el equipo de Ibai como tal Y bueno, sí, el equipo más famoso prácticamente De España y prácticamente del mundo entero ¿Y qué le responde en este caso su CEO? Su dueño, Ibai, dice Rainbow Six y Rocket League ¿Os imagináis? Uf, ¿os imagináis? ¿No? O sea, o sea Esto puede ser una locura, ¿eh, gente? Y digo yo por aquí Ibai, hazlo, con palta Rainbow Six, con palta ¿Os imagináis que COI se mete a la escena competitiva Como tal de Rainbow Six? Uf, estará muy guapo, ¿eh? O sea, os lo digo, sería el primer equipo Es que apoyaría, obviamente Mejor de no ser, soy fan de COI Desde que se hace prácticamente En este caso estaría muy bien, gente Estaría muy bien que COI se metiera a la escena Y ya no solo por lo que importa Lo importante que es el equipo Sino por lo que trae detrás Solamente, por ejemplo Aquí dice Este seguidor me dice Alex ¿Cómo lo haga? Vuelva a jugarlo Literalmente, ¿cuánta gente volvería a jugar al juego? ¿Cuánta gente traería al juego como tal? De manera directa e indirecta Que Ibai literalmente se metiera con su equipo A jugar en Rainbow Six Sería una locura, gente Sería una locura para quien Madre mía Y que... Bueno, a ver Esto ya obviamente Aquí voy a poner yo un poquito De mi parte, ¿sabes? En plan Que pillara a creadores de contenido Y que yo estuviera en COI Como creadores de contenido de Rainbow Six Uf, sería una locura, gente Sería una venta locura Uf, qué locura, tú Es lo que directamente Le hace falta al juego ¿Vale? Porque el juego, si os dais cuenta El juego ya lo conoce la gente ¿Por qué os creéis que si no Ibai conoce a R6? Porque se acaban de comentar No, porque el juego como tal Ya es conocido Prácticamente de siempre ¿Qué es lo que le ocurre? Que la gente no se queda a jugarlo Ahora Si Ibai empieza a hablar del juego O COI se mete Que en principio te lo digo Si Ibai dice que Rainbow Six Y Rocket League Se meten Que se meten ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el dueño Es el CEO Es... En fin Que es su equipo Vaya como si el presidente Del mundo Dice que es letal Pues va a misa todo ¿Vale? Pues aquí igual No sé Creo que puede ser algo muy bonito Gente Y sería lo mejor Que podría pasar Literalmente a Rainbow Six No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero esto estoy grabando Este vídeo literalmente Eh... Que lo acabo de ver O sea, a ver Me refiero Que esto lo he puesto yo Hace 5 minutos ¿Vale? Y he dicho Wow, tío Me ha entrado mucha ilusión Mucha emoción Y oye Que quería compartirlo con vosotros Así que os dejo por aquí abajo Este tuit Así que Para que compaltan Amigos Compaltan Dejar abajo este tuit ¿Vale? Para que vosotros lo veáis Pero estaría muy guapo Tío, estaría muy guapo Me molaría mucho Pero esto sí También lo doy a Bueno En este caso Lo doy a él Para que sea primero El de Iba y tal y cual Pero sí Me molaría muchísimo, tío Me ha quedado por lo dicho Porque hay que ver esto Como un poco más en general ¿Sabes? Porque Joder Eh... ¿Qué sería de...? No sé qué sé Pues eso Vale, en plan Que creo que es así O sea, ¿qué sería...? Actualmente, por ejemplo Hoy no es de lo mejorcito En League of Legends Pero, por ejemplo ¿Qué sería De League of Legends Sin G2? ¿Vale? ¿O qué sería en su momento Eh... Pues eso ¿Qué hubiera sido De Red Music Sin Penta o sin tal? ¿Sabes? En plan Yo antes era mucho De ellos ¿Por qué? Porque, joder Estaba el tema de Penta O estaba Penta Estaba el tema de Pengu Estaba Kanto Estaban todos allí En el equipo Estaba Goga Y luego se disolvió Empezaron hasta todo el mundo Y desde entonces No tengo un equipo Al que decir Tío Quiero ir con ellos Imagináis a Koi En un Six Major Que sí que tocaría Falta mucho Tal y cual Pero, hostias Levantaría muchísimo La escena, eh La escena tanto competitiva Como, joder Como la base de jugadores A nivel nacional, tío Molaría muchísimo La verdad Oye, ¿cuánta gente Ha descubierto un juego Gracias a que su streamer Que han de contenido favorito Lo ha jugado? Pues aquí lo mismo, tío Sería muy guapo, tío Sería muy guapo Gente Nada, simplemente eso Estoy muy, muy emocionado Estoy muy contento, tío Fíjate Eh... Me mola, tío Me mola mucho Me gusta, la verdad Así que nada Os dejo por aquí abajo El enlace Y todo esto Y nada Que me comentéis lo que queráis Eh... Como tal Os lo digo Me acabo de levantar, ¿vale? O sea, estoy medio sordo Unido porque estaba Se ha acostado de este lado La verdad Y de hecho estaba todo despeinado Pero Me apetece que lo sepáis La verdad Me apetece que lo sepáis Que oye Que se ha dado este paso ¿Sabes? De decir Que juego A que juego se expandirá Koi y tal, tal Y dice En este caso Ibai Rebus X Me parece una locura La verdad Me mola mucho Porque serían cosas Eso Serían cosas buenas Para el juego como tal Ya sabéis que yo estoy Siempre a favor De que sacan Cosas muy buenas A favor del juego Y oye Que se meta un equipo Tan grande Como es el de Koi Es una locura La verdad Luego lo de siempre ¿No? A ver Por el lado bueno Todo esto Por el lado malo Ya sabéis que Vienen muchos equipos Así nuevos y tal A Rainbow Six Al menos al competitivo nacional Tal y cual Y suelen durar muy poco ¿Por qué? Porque ven lo que es Tal y cual A nivel competición Suelen durar muy poquito Tío Tal cual Suelen tirar Pues una temporada O dos temporadas Suelen durar los equipos Pero en este caso Esperemos que Cuando Koi Si Koi se mete como tal Con R6 Pues eso Un equipo como tal ¿Vale? Pues oye Esperemos que todo esto Cambie ¿No? Porque es así Pero bueno gente No me traigo mucho más Simplemente quería deciros eso Que me encantaría La verdad Simplemente Joder A quien no le gustaría Estar en Koi Me encantaría Estar en Koi Como Koi Como Koi De Rainbow Six Siege Pero vamos Sería mi puto sueño ¿Vale? En su momento ya estuve En Mad Lion Pero no pude Gener ¿Cómo decirlo? No pude expandirme como tal En Rainbow Six Siege Porque al final Como ya sabéis Estuve en Mad Lion Durante un año Y es como si no hubiera estado ¿El por qué? Porque fueron ellos Los que me contactaron El tema de Mad Lion ¿Vale? Yo encantadísimo Era una oportunidad Súper grande En plan Joder Un buen equipo Tal y cual No sé qué Pero ¿Qué pasó después? Que al final No hicimos absolutamente nada A mí lo que me gustaba De lo que tenía pensado De Mad Lion Era que hiciéramos cosas ¿Vale? Cosas juntos Como pues eso Con la gente de Mad Lion Al final no hicimos absolutamente nada Al final Después de un año Me dijeron Oye Estamos viendo que tal Vamos a expandir Bueno vamos a expandir Vamos a enfocarnos Únicamente En el club Hacia Valorant Hacia No me acuerdo Si era Fortnite No me acuerdo Hace varios juegos Y en plan Hacia Warzone Y dije Pues es que no Son juegos a los que no juego Tío Y tampoco quiero jugarlo Sabe en plan Y dijo Ya No sé qué Digo Entonces Yo lo dije Y digo Pero entonces ¿Por qué me habéis dicho nada? Estaba aquí durante un año Como tal Pero bueno Igualmente fue agradable Como tal La verdad No me encuentro Muy mal en ese aspecto Pero bueno gente Simplemente eso Que me rollo mucho Que joder Que me movería muchísimo O sea De momento No ha sido simplemente Hasta así rápidamente Si hay alguna novedad Con respecto a esto Pues os la traeré Con algo más de información Lo dicho Esto simplemente ha sido Un vídeo así Bastante rápido No tenía pensado hacerlo Porque ya tenía pensado Bueno Ya tenía subido Los dos vídeos del día Más el short Más tal Por lo que Ya han sido tres Pero me apetece subirlo La verdad Me apetece mucho En fin gente Un placer en el siguiente Vídeo listo Con más y mejor Adiós amigos Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista De reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No me apetece No me apetece Gracias.